Hola, chicas y chicos. Bienvenidos nuevamente al cuestionario de razonamiento verbal. En esta ocasión vamos a resolver la pregunta o el ejercicio número 7. Así que mucha atención y concentración. Bien, tenemos nuevamente razonamiento lógico verbal. En el siguiente ejercicio encontrará cierta información, lea detenidamente denunciado y encuentra la conclusión correcta. Ejercicios, como vemos, parece que sean complicados, pero entendiendo la mecánica, entendiendo que me debo guiar por las premisas, son sumamente fáciles, ¿no? Analicemos. Premisa 1. Elena y Abraham son esposos. Fácil de recordar. Elena, Abraham, esposos. Premisa número 2. Abraham y Elena deciden comprar un terreno. Para, dice aquí. Bueno, este para está de más, no le hagamos caso. Abraham y Elena deciden comprar un terreno. Es decir, que ellos van a comprar un terreno. Para hacer una casa. ¿No cierto? Porque aquí en la premisa 3 me dice, en la casa van a vivir cuatro personas. Es decir, compraron un terreno, Abraham y Elena, para hacer una casa. Y en esta casa me dice que van a vivir cuatro personas. Y por último tengo que José es hijo de Elena. Entonces ya determino que José es hijo de Elena. Dentro del terreno que compraron van a ser una casa que van a vivir cuatro personas. Por ahí voy estableciendo cuál sería la consecuencia. Tengo José va a vivir en casa con Abraham y Elena. Abraham tiene al menos un hijo. Elena tiene al menos un hijo. José es hijo de Abraham. Descartando, primero José es hijo de Abraham. ¿Por qué? Porque aquí ya me dice que José es hijo de Elena. Por lo tanto, es obvio que José también va a ser el hijo de Abraham. Es algo totalmente lógico. No es la consecuencia lógica que estoy buscando en este caso porque ya está determinado. Ya está plenamente identificado. Elena tiene al menos un hijo. Incorrecto porque es un dato que ya se me presenta dentro del ejercicio. ¿No es cierto? Que van a vivir en una casa cuatro personas. Abraham tiene al menos un hijo bajo la misma lógica. Es incorrecta. Y determinó que la respuesta correcta, chicos, en este ejercicio es la A. La consecuencia lógica es José va a vivir en casa con Abraham y Elena. ¿Quién es Abraham y Elena? Los padres de José. Por lo tanto, la respuesta correcta y la consecuencia lógica es la A. ¿De acuerdo? Siempre estableciendo relación entre las premisas principales para determinar la respuesta correcta. Bueno, chicos, muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en los próximos ejercicios.